Bueno, la siguiente canción vamos a interpretar, se llama Somos Porteños. Este es el reino de Tambito. Somos porteños y dueños de la mar, somos porteños y dueños del manglar, somos porteños del golfo, somos porteños, bueno, de todo lo que hay en esta bella perla del Pacífico. Dice así, pueden ayudarnos con las palmas, como ustedes quieran, hoy vamos a desestresarnos, ¿verdad? A olvidar los problemas, a olvidar todo. Oye, de cultura, dice así. Somos porteños y dueños de la mar, o de cineres pescando en alta mar. Somos porteños y dueños del manglar, buscando piano a la orilla de mi amar. Que en el estero se oye el motero, cantando alegre, es la canción. Que en el estero se oye el motero, cantando alegre, es la canción. Que en el estero se oye el motero, cantando alegre, es la canción. ¡Uy! 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 Somos porteños y dueños de la mar, botes y redes pescando en el tamar. Somos porteños y dueños de Maclar, buscando que ama a la orilla del llanar. Tiene el estero, se oye el botero, cantando alegre esta canción. Tiene el estero, se oye el botero, cantando alegre esta canción. Es con arenas para el sotro percal, es con arenas con sabor a marizal. Es con arenas con sabor a chuchetas, es con arenas con sabor a carnaval. Tiene el estero, se oye el botero, cantando alegre esta canción. Tiene el estero, se oye el botero, cantando alegre esta canción. Oe, 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 oa, es con arenas para el sotro percal. Oe, 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 oa, es con arenas con sabor a marizal. Oe, 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 oa, es con arenas con sabor a chuchetas. Oe, 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 oa, es con arenas con sabor a carnaval. Oe, 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 oe. Tiene el estero, se oye el botero, cantando alegre esta canción. Tiene el estero, se oye el botero, cantando alegre esta canción. ¡Suscríbete! ¡Somos porteños y dueños de la mar!